Arrancamos con nuestro tema del día que es, por supuesto, el Día Internacional de la Mujer. Una fecha que busca visibilizar las luchas de las mujeres para superar la discriminación histórica a la que han estado sujetas. Recordemos que el inicio de esta fecha se nace desde hace más de un siglo en honor a la huelga de trabajadoras textiles de 1908 en Estados Unidos. Desde entonces han transcurrido 116 años. Ese es nuestro dato del día y queremos presentárselos a ustedes, en el que las mujeres han sido protagonistas de muchas luchas, como por ejemplo el derecho al voto. Teniendo esto en cuenta, hemos preparado un programa especial que busca que todos nos empapemos más sobre temas, como por ejemplo la violencia de género. Pues en lo que va corrido del año, por lo menos 20 mujeres han sido víctimas de feminicidios en Colombia. Expertos explican cómo evitar que más mujeres sigan siendo agredidas por su pareja o expareja sentimental. Según datos de la Procuraduría General de la Nación, a corte de enero, 21 mujeres fueron víctimas de feminicidio, en donde 11 de los casos habrían sido asesinadas por su pareja o expareja sentimental. La mayoría de los hechos fueron cometidos con arma blanca o cortopunzante. Aquí hay temas asociados al consumo de alcohol, al consumo de drogas, al tema de la celotipia, al tema de querer controlar al otro a través de los medios económicos, y especialmente se vuelve muy complejo en nuestro ámbito cuando la pareja tiene hijos. En contraste con esta cifra, que ya de por sí es preocupante de los feminicidios, tenemos que se han presentado alrededor de 26.500 casos de otro tipo de violencias con enfoque diferencial de género, específicamente donde las víctimas son mujeres. Hay alerta nacional por feminicidios, las violaciones no cesan, hay mujeres desaparecidas, trata de personas. Lo que reclamamos las feministas este año es una consigna muy clara. Esa abolición del sistema prostituyente, de los vientres de alquiler y del género, también mejores condiciones salariales para las mujeres, redistribución del trabajo laboral, y por último, obviamente que el gobierno nos garantice justicia y reparación para las víctimas de violencia sexual y de feminicidio. En Bogotá, entre el primero de enero al 27 de febrero, se presentaron seis homicidios, cero feminicidios, 4.449 violencias intrafamiliares, 568 denuncias sexuales y 165 casos de injuria por vía de hecho. Sin embargo, los expertos hablan sobre un subregistro. Muchas mujeres se abstienen de denunciar precisamente porque tienen miedo de qué va a ser de su vida, cómo van a subsistir, cómo van a solventar sus gastos y los de sus hijos, luego de que por o como consecuencia de la denuncia se puedan dar los fragmentamientos de la unidad familiar. Como el 90% o más de denuncias que se hacen de violencias basadas en género quedan como si nada, los agresores quedan impunes, la justicia no hace nada, la sociedad no hace nada. Tenemos que concientizarnos sobre que esta es una problemática muy grave que afecta a más de la mitad de la población. Y es que para el 2023, la Defensoría del Pueblo recibió 7.300 denuncias de violencia de género en Colombia. De la totalidad de estos casos, el 42% fueron por violencia psicológica, el 24% por violencia física, el 15% por violencia económica, el 10% correspondió a violencia patrimonial y el 9% a violencia sexual. ¿Pero cómo se podría prevenir las agresiones hacia las mujeres? La forma como educamos a nuestros hijos, cómo se vinculan, cómo se asume una serie de normas, cómo controlar este tema de la agresión, la violencia y la frustración de lo que implica, por ejemplo, los procesos de separación. Algo que llama la atención es que en estos procesos las personas se apoderan del otro, en términos como si fuera un bien, y de una u otra forma, lo que aquí debe de haber un trabajo muy importante de diferentes profesionales, que es lo que permitiría todos los elementos de prevención. Para los investigadores de las universidades, las violencias en contra de las mujeres deben ser abordadas en articulación con las entidades, familias y prestar mayor atención en el momento de la denuncia. Los profesionales que aborden aspectos físicos, médicos, psicológicos, emocionales, sociales, es decir, de acompañar a la familia y de fortalecer esos lazos vinculares y que se roguen resolver de forma pacífica los conflictos que hay en la familia. El gobierno debería tener más celeridad en la resolución de los casos y también tener estrategias con enfoque de género, porque no es lo mismo un asesinato normal que un feminicidio. Entonces exigimos que el gobierno, no solamente eso, sino más arriba, como el Congreso, legisle pensando por y para las mujeres siempre. En la capital del país se han capturado a 187 personas quienes tenían orden judicial por cometer algún delito contra la mujer y 35 personas han sido aprendidos en flagrancia.